Siempre voy a tenerte que agradecer que hayas ido conmigo tan embustera y me hayas enseñado lo que es querer bailar mientras rodamos por la escalera Has despejado mis dudas y has logrado lo que aprendí a ser a ser un perfecto Judas desde la J a la S Contigo he comprendido que la humedad es algo que se seca y se olvida Gracias a ti he sabido que la verdad es solo un cabo suelto de la mentira Por eso sé que perder fe no era quedarse sin nada La muerte es solo la suerte con una letra cambiada Embustera, tu corazón es una cremallera de cristianismo Planteras, emociones, traspitas con botones Pierdes con mi perdición Dormir contigo es repetir francés en una facultad Donde un miro parece una escala Y enseñan cuando miden la oscuridad Sumando pesadillas y duerme velas Hoy llamo a las rosas pan Y al vinagre desatino Las mujeres que se van Se quedan en el camino Por mucho que me duele no debo admitir Que otras me ven sin ropa y todo es dolor Será mucho mejor si pretendo huir Cortar la cuerda, deshacer el nudo Ya no juego en tu tablerón Y he roto nuestra baraja Solo diré que te quiero Y si esa punta de navaja Embustera, tu corazón es una cremallera de cristianismo Blanqueas, emociones, traspitas con botones Pierdes con mi perdición Embustera, tu corazón es una cremallera de pantalón Con gangueras, decepciones, traspitas con botones Pierdes con mi perdición Embustera Y por espera Y por espera Gracias por ver el video